Cualquier cosa quiero darles las gracias, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo. Si llegaron a este video a través de Facebook, Twitter o Instagram, significa que me estaban siguiendo. Así que muchísimas, muchísimas gracias por seguir conmigo, por seguir conmigo después de tanto tiempo. ¿Es tu blog? Sí, este es mi blog. Daniela Edo, con su blog. ¿Tú consideras que estos blogs vienen a desplazar lo que viene siendo la televisión? Yo creo que más que desplazarla, vienen a complementarla. Yo creo que los medios de comunicación ya llevan mucho rato, y en México y en todos los países, mucho rato monopolizados. Es algo a lo que siempre ha sido difícil entrar, es algo que la gente ve desde muy lejos. Y la verdad creo que ha sido una oportunidad perfecta para nuevas oportunidades de trabajo. La verdad es que ver a gente de nuestra edad triunfando en YouTube, en Instagram, sacándole provecho a las redes digitales, que lamentablemente son muy criticados, así como de, ah, te hiciste famoso en Internet, pero para mí es, o sea, a mí se me hace que es un gran logro, súper respetable, y además creo que es aún más importante que va a haber mucha más diversidad de opinión. Estoy completamente de acuerdo. ¿Tú en este punto te sientes influencer? No sé, fíjate, o sea, siento que eso es algo que uno no se puede como poner a sí mismo. Yo no sé si lo soy, yo no sé si no lo soy. Es algo que igual y no busco. Me gustaría pensar que, pues, quiero dar cosas buenas, quiero dar cosas positivas. No me gustaría como influenciar a las personas a cosas malas. No sé, no sé si es como un saco que yo me pueda poner, pero, pues, intento dar el mayor contenido de calidad posible y, pues, ahí vamos. Muy bien, me parece muy bien. Vas a encontrar poco a poco en donde te sientas cómoda y sientes esa interacción con el público. Vas a ver. ¿No es la primera vez que a alguien como que le incomoda un poquito el término de influencer? Es que es bien raro. ¿Me parece la connotación negativa que está o qué? No, pero me parece bien que lo analice, porque cualquier persona con muchos seguidores se siente que es influencer. Es que ese es el problema. O sea, obviamente tiene su lado súper positivo, que es toda la onda de no monopolizar la opinión, la escena pública, pero al mismo tiempo, igual que lo ha habido en la televisión, pues, hay mucha charlatanería. Claro. El otro día estaba viendo, excelente, un documental en internet de unos españoles que hicieron un experimento social de que comprar una chava la hicieron una influencer falsa. Le compraron seguidores de bots y como tenía muchos followers, lograron que las marcas le mandaran cosas gratis, la mandaban de viaje. O sea, realmente es un problema para las marcas, todos los influencers falsos. O sea, por eso es algo que hay que tener muchísimo cuidado. Es que esto es un fenómeno relativamente nuevo que apenas se está destapando y que apenas se está explotando. Entonces, sí van a tener que haber ciertas cosas que las marcas se van a ir dando cuenta y van a tener que ir analizando antes de invertir y confiar en alguna influencia o alguna persona. Hablando justamente de redes sociales, mi querido Adrián Marcelo, ¿tenemos tweets? Tenemos varios tweets ahí. Muchas personas participando. Le agradecemos que nos haga llegar su mensaje usando el hashtag, es en serio. Este, por ejemplo, le mando besos a la bella Daniela Aedo, a quien recuerdo muy bien en Carita de Ángel. Y vivan los niños. Ah, se agradece. Tenemos más, tenemos más. Tenemos más, ¿qué dicen? ¿Cómo que ella es Daniela Aedo? Me la cambiaron. Viendo es en serio con Quique Mayagoytea y Adrián. Hoy lo miro completo. Pero si no ha cambiado y está igualita.